Bueno mi gente, así empezamos este episodio del Papa Panda Ahora vamos a hacer algunas llamadas ¿Te jodís o no te jodís? Veanlo a continuación ¿Quién será el próximo que jode? Hermas, Hermas huevón que va a caer ¿Quién es el coño de la receta ya? Mando Dios mío El otro día, por poner solo un ejemplo Estaba tirándole piedra a los autos que pasaban por la carretera No, eso es malo, pero mi hijo no sale ¡Una hincha pelota! ¡Sáquelo! ¡Hombre! ¡Todo día ladrando! ¡Wii, wii, wii! No es el perro de nosotros, está confundido yo creo ¿Cómo que no pedió ninguna pizza? En ningún momento he pedido pizza ¿Por qué no se busca usted un trabajo y se paga su propio wifi? ¡Ajá, y qué más! Así que, ¿dónde le dejo el sofá? El de Fisk Kennedy, 8.35 O a lo mejor alguien le está haciendo una broma ¿Qué le parece? Es lo más seguro Todavía estoy pillando la voz Quizá alguien le está haciendo una broma ¿Qué opinas? La verdad no es muy graciosa Pero bueno Mira, deja de escribirle, ¿ok? Ella no quiere nada contigo ¿Te queda claro? Pero ¿Quién está hablando? Tú eres loco, Ramón Bueno En cuanto pueda, ¿eh? Tenemos muchos pedidos Es importante Música Música ¡